La realidad del amor de Dios se manifiesta en su designio para salvar a los seres humanos a pesar de ellos mismos e incluso aunque no lo merecen. El amor de Dios es la única razón por la cual Él salva a la humanidad. El amor de Dios no se compone solo de emociones y buenas palabras. Lo que hace que la revelación bíblica del amor divino sea única y universal es que Dios no se reveló a sí mismo a través de una experiencia emocional y mística ni a través de una sabiduría hermosa y perspicaz. Dios se reveló a sí mismo en la realidad de la historia y hoy estudiaremos cómo es posible hacer que el amor de Dios y su plan de salvación sean reales para nosotros. La salvación no puede alcanzar su máxima expresión en este mundo quebrantado y limitado por la pecaminosidad humana y aunque estamos seguros de la salvación porque toda la salvación depende de Dios solo la venida de Cristo al final de los días hará posible la realidad de la salvación. Aunque podemos experimentar milagros y bendiciones estos regalos son solo chispas que sugieren la realidad del fuego pero no son el fuego pronto estaremos libres de la presencia del pecado entonces se habrá consumado el plan de salvación para los seres humanos y regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino y el mío. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática Comencemos nuestro estudio con esta gema bíblica Primera de San Juan 4.10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una diferencia fascinante pero crucial entre el cristianismo y las religiones no cristianas es que si bien estas enfatizan lo que sus fundadores les han enseñado no enfatizan lo que sus fundadores han hecho por ellos y eso es porque más allá de lo que sus fundadores pueden haber hecho por ellos no podían salvarlos. Todo lo que estos líderes podían hacer es tratar de enseñar a la gente cómo salvarse a sí misma. En contraste los cristianos enfatizan no sólo lo que Jesús enseñó sino también lo que Jesús hizo porque lo que Cristo hizo provee el único medio por el cual nosotros somos salvos. La encarnación de Cristo su muerte en la cruz su resurrección y su ministerio en el cielo no hay nada en nosotros en nosotros mismos que nos califique. Mira, escucha esta cita para reafirmar más lo que estamos diciendo en el libro Fe y Obras de mi autora favorita, Elena de White. Si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñaran una parte en la salvación del alma humana o como un mérito la propuesta sería rechazada como una traición. Sí, no hay otra manera. Esta maravillosa verdad es especialmente importante para nosotros en medio de los peligros de los últimos días porque habrá muchos engaños. Resulta que no mucho antes de la cruz Jesús habló con su círculo íntimo sobre el modo en que las personas pueden ir al Padre a través de Él. Fue allí cuando Felipe dijo Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no más conocido, Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices muéstranos al Padre? Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia en comparación con el del Nuevo Testamento que está lleno de misericordia, gracia y perdón. Hacen entre los dos una distinción que no es válida. Es el mismo Dios con los mismos rasgos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Una de las razones por la que Cristo vino a este mundo fue para revelar la verdad acerca de Dios el Padre. Y a lo largo de los siglos se habían generalizado ideas equivocadas acerca de Él y de su carácter no sólo entre los paganos sino también entre la nación escogida de Dios. La tierra quedó a oscuras por causa de una falsa interpretación de Dios y para que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras con el fin de que el mundo pudiera ser atraído de nuevo a Dios debía romperse el poder engañoso de Satanás. Y estas fueron algunas de las razones por las cuales Jesús vino a esta tierra. No, amigos, Dios no cambia. Si conociéramos bien todos los hechos que rodearon los acontecimientos del Antiguo Testamento descubriríamos que Dios es igual de misericordioso en ambos testamentos. Si la Biblia declara Dios es amor y Dios no cambia porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerda también que fue Dios el Dios del Antiguo Testamento el que pendió de la cruz. Este Dios también es lento para la ira es fiel, compasivo y misericordioso y está lleno de amor. Dios tiene un amor infalible y se deleita en sus seguidores. Su capacidad de amar es infinita y Dios planea darle prosperidad y esperanza a la gente. Y en su amor ya no reprende sino que se regocija por su pueblo con cantos dice la palabra de Dios. ¿Sabes que esto y mucho más es Dios el Padre? Piensa en el hecho de que Jesús representa a Dios el Padre. ¿Por qué es una verdad tan maravillosa y esperanzadora especialmente para aquellos que a veces podrían tener miedo de Dios? El pecado separó la raza humana de Dios. Un abismo incipiente se abrió entre ellos y a menos que ese abismo se cerrara la humanidad estaría condenada a la destrucción eterna. El golfo era profundo era peligroso. Se necesitaba algo totalmente increíble para resolver el problema del pecado y reunir a la humanidad pecadora con un Dios justo y santo. Requería que alguien eterno como Dios mismo alguien tan divino como Dios mismo se convirtiese en un ser humano y en esa humanidad se ofreciese como sacrificio por nuestros pecados. Veamos que nos enseñan estos textos acerca de quién es Jesús. San Juan capítulo 1, 1 al 3 y luego el 14 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Filipenses 2 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo era eterno y no dependía de nadie ni de nada para su existencia. Él era Dios. No la mera apariencia exterior de Dios sino Dios mismo. Su naturaleza esencial era divina y eterna. Jesús retuvo esa divinidad pero se convirtió en ser humano para guardar la ley en carne humana y morir como sustituto de quienes han violado la ley. Que somos todos nosotros. Cristo se hizo humano sin ninguna ventaja sobre los demás seres humanos. Guardó la ley de Dios no mediante su poder divino e interno sino confiando en el mismo poder divino y externo disponible para cualquier otro ser humano. Jesús era completamente Dios y completamente humano. esto significa que el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder era el mismo que fue hallado como un niño acostado en el pesebre. Significa que el que antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten es el mismo que como un niño humano crecía en sabiduría y estatura. Esto significa que aquel sin que nada de lo que ha sido hecho fue hecho es el mismo al que mataron colgándolo de un madero. Si todo esto nos revela el amor de Cristo por nosotros y el amor de Cristo por nosotros no es más que una manifestación del amor del Padre por nosotros entonces no es de extrañar que tengamos tantas razones para regocijarnos y ser agradecidos. Como el apóstol Pablo exclamó Romanos 8, 38, 39 por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El Espíritu Santo ha sido incomprendido casi tanto como el Padre. Algunos teólogos creen que el Espíritu es el amor entre el Padre y el Hijo. En otras palabras que el Espíritu es mero afecto entre el Padre y el Hijo. Bueno, esto lo reduce a una relación entre dos miembros de la Deidad y niega a que Él sea un miembro de ella por sí mismo. Pero las Escrituras, hermanos sin embargo revelan claramente su personalidad. Porque cuando los cristianos por ejemplo se bautizan en su nombre junto con el nombre del Padre y del Hijo eso habla de que son tres personas el Espíritu glorifica a Cristo y convence a la gente se lo puede agraviar es consolador abogado defensor consejero dice la Escritura que enseña intercede y santifica Cristo dijo que el Espíritu guía al pueblo a toda verdad no a parte de la verdad en síntesis el Espíritu Santo es Dios como no son el Padre y el Hijo juntos son un solo Dios actúan unidos siempre estuvieron unidos siempre seguirán unidos son uno todo lo que el Espíritu hace revela el amor divino y cuáles son algunas cosas que hace veamos en la palabra de Dios San Lucas 12 12 porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir y San Juan 16 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no crea en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir amados el Espíritu Santo es el verdadero sucesor de Cristo en esta tierra cualquier otra persona o quien sea que se reclame el sucesor de Cristo en esta tierra le queda demasiado grande y dio esto con todo cariño y respeto porque el único que dejó Jesús en esta tierra como su sucesor legítimo al irse al cielo fue el Espíritu Santo y la mayor evidencia de que el Espíritu Santo es Dios es la encarnación de Cristo Jesús nació del Espíritu Santo solo Dios podía crear de ese modo y el Espíritu Santo pudo realizar dos milagros opuestos para Cristo primero trajo al Cristo omnipresente al seno de María el mismo Cristo que ascendió físicamente al cielo con cuerpo humano confinado dentro de ese cuerpo y en segundo lugar el Espíritu vuelve a traer a Cristo confinado por su humanidad y en otro milagro inexplicable hace que esté presente para los cristianos de todo el mundo de modo que el Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo están trabajando en nuestro favor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo nos aman de igual modo y trabajan para salvarnos para el reino eterno de Dios ¿cómo podremos descuidar una salvación tan grande? yo sé que algunos adventistas el séptimo día se preguntan si serán salvos y algunos tienen falta de seguridad y anhelan conocer su futuro en términos de vida eterna se esfuerzan por ser buenos y sin embargo se quedan cortos resulta que miran instropectivamente y es poco lo que encuentran que los anime en su experiencia de la vida pero cuando vemos la inmensa brecha entre el carácter de Jesús y el nuestro o cuando leemos un versículo como estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan ¿qué nos tiene? ¿qué pregunta podemos hacer a través de esto? a fin de estar preparados para el fin del tiempo debemos contar con la seguridad de la salvación en el presente yo aquí quiero hacer una pausa y reenfatizar este hecho tú y yo tenemos que tener la seguridad de que la victoria es nuestra de que la salvación es algo puntual ocurrido en el pasado es el regalo inmerecido de Dios a nosotros aceptado por la fe y no necesitas que te corra algo especial por el cuerpo como algunos levanta la mano pensando que no, no es aceptar el regalo ¿a cuánto les gustan los regalos? a todos te pregunto ¿cuánto tiempo lleva aceptar un regalo? es instantáneo tan ciertamente como encendiste el televisor o estás mirando este programa tú puedes salir hoy con el regalo de la salvación en tu corazón y tienes que tener esa seguridad de otra manera el diablo te va a estar llevando de aquí para allá haciéndote dudar de lo que Dios ya hizo y tú has aceptado el regalo no permitas que el diablo te siga robando más de lo que te ha robado ya tenemos que aprender de que seis mil años el diablo es un mentiroso nos robó la vida eterna la felicidad el hogar todo pero ahora Jesús nos devuelve el regalo con su propia vida con su muerte y sus méritos para vivir para siempre sonríe anímate tú vales mucho para Jesús Él te ama más de lo que puedes imaginar debemos deleitarnos en la realidad de la salvación para entender para el presente y para enfrentar el futuro sin temor como hemos visto toda la realidad trabaja para salvarnos y por lo tanto podemos y debemos vivir con la seguridad de nuestra salvación bueno los siguientes versículos nos traen esperanza y garantía con respecto a la salvación y lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que promete hacer Salmo 91 15 y 16 me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Joel 2 el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado Juan 10 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la Escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo 1 Juan 5 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os ha escrito dice el apóstol a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios maravillosos versículos se nos llama e incluso se nos ordena llevar una vida santa pero esta vida es el resultado de haber sido salvados por Cristo no en el medio para lograr la salvación si debemos ser fieles incluso hasta la muerte pero debemos depender del don divino como nuestra única esperanza de salvación el pueblo de Dios será hallado fiel y obediente en los últimos días una fidelidad y una obediencia que surge de la seguridad de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí bueno hablemos ahora del Evangelio Eterno y que es que es el Evangelio Eterno Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas al Evangelio aquí se lo denomina eterno esta es otra evidencia que Dios no cambia amigos un Dios inmutable tiene un Evangelio inmutable este Evangelio Eterno le da seguridad a todos los que estén dispuestos a aceptarlo el Evangelio revela el amor inmutable de Dios y es este mensaje el que necesita llegar a todo el mundo a gran voz dice todos deben tener una oportunidad para escucharlo y necesitan hacerlo por lo que Dios ha llamado su pueblo a difundirlo Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad maravilloso que nos dice esto acerca de cuán eterno es el Evangelio escogidos en él antes de la fundación del mundo dime si no es Evangelio eterno incluso antes de la creación de este planeta el plan de Dios era que tuviéramos salvación en él reflexiona en alguna de estas palabras escogido predestinado puro afecto adopción como menciona la escritura en estos dos versículos observa el énfasis del deseo de Dios de que tengamos vida eterna en él y el hecho de que Dios haya hecho todo esto en la eternidad pasada apunta claramente a su gracia al mostrar que nuestra salvación no proviene de algo que podamos hacer ni de un mérito que tengamos como criaturas sino que es algo que Dios planificó antes que siquiera existiésemos es un acto que surge enteramente del propio carácter amante de Dios pregunto ¿de qué modo podría la salvación provenir de algo que pudiésemos hacer si fuimos escogidos para ser salvos en él incluso antes de existir? ¿están nosotros elegir si lo aceptamos o rechazamos? y somos llamados a difundir el evangelio eterno al mundo como parte del mensaje del tiempo del fin antes del regreso de Cristo y ahora para concluir quiero decirte que podemos tener la seguridad de la salvación pero no debemos ser presuntuosos al respecto ¿existe tal cosa como una falsa seguridad de salvación? por supuesto que sí y Jesús lo advirtió al decir no todo el que me dice señor señor entrará al reino de los cielos sino ¿quién? el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y él dijo muchos me dirán aquel día y le está hablando a los cristianos señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y aquí quiero explicar y hacer una pausa la palabra hacedores de maldad ¿sabe lo que dice directamente el texto en griego? aquellos que quebrantan la ley es por eso y en inglés llaman those who practice lawlessness lo dice claramente por eso Dios tendrá un pueblo en tiempo final que no solamente dice amarle sino que también guarda sus diez mandamientos y cuando Juan los ve dice allí están ese es el pueblo de Dios y la próxima escena es Jesús viniendo a las nubes y llevando a aquellos que se anotaron para estar con él para siempre ¿sabe que esta gente aquí en Mateo 7 cometió dos errores fatales? primero a pesar de las grandes cosas que habían hecho en el nombre del Señor no hicieron la voluntad del Señor que era obedecer su ley Jesús no dijo apartado de mí ustedes que estaban sin pecado o no estaban sin culpa o que no eran perfectos al contrario los describió como hacedores de maldad una traducción de anomían o sin ley en segundo lugar observa su énfasis en sí mismo y en lo que han logrado ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿no hicimos aquello en tu nombre? ¿no hicimos esto y esto otro también? por favor ¿cuán lejos de Cristo deben haber estado para llamar la atención sobre sus propias obras en un intento para justificarse delante de Dios? amigo y amiga las únicas obras que nos salvarán son las de Cristo que son acreditadas a nosotros por fe aquí está nuestra seguridad no en nosotros mismos ni en nuestras obras sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros ¿quieres seguridad? obedece a la ley de Dios y descansa solo en los méritos de la justicia de Cristo y tendrás toda la seguridad que necesitas Martín Lutero al parecer dijo cuando me fijo en mí no sé cómo puedo ser salvo pero cuando miro a Jesús no sé cómo puedo perderme reflexiona esta idea de que hemos sido escogidos para la salvación incluso antes de la fundación del mundo ¿por qué esto no significa que todos serán salvos? si la gente no se salva será porque Dios no la escogió o por las decisiones que tomaron sí es posible hacer que el amor de Dios y su plan de salvación sean reales para nosotros Dios nos ayude a que esta verdad se grave cada día más y más en nosotros en nuestros corazones en este mundo de antropocentrismo donde el ser humano se fija en sí mismo hazlo por ti mismo ese es el mensaje de Hollywood ese es el mensaje de los seminarios de capacitación tú lo puedes tú lo puedes yo sé que la motivación está bien pero cuando hacemos todo pensando que podemos por nosotros mismos sabes caemos en una trampa muy fácil ya casi nos dependemos de Dios y el Señor nos permite que a veces nos golpeemos contra una pared para ver que separados de Él es poco lo que podemos lograr pero con Él todo lo podemos todo lo puedo en Cristo que nos fortalece acompáñame a orar gracias Padre por darnos la seguridad en Cristo Jesús de la vida eterna reafirma esta seguridad de nuestros corazones en tu nombre lo pedimos amén todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos y será hasta la próxima semana con una nueva serie de lecciones de vida invita a otros a sintonizar y transfórmate en un canal de bendiciones mientras tanto recuerda felicidad comienza con fe y la fe viene por leer este libro y recuerda tú vales mucho para Jesús Él te ama mucho te ama más de lo que puedes imaginar Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!